...enorme llegar a esta etapa con todos ustedes los nervios a flor de piel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están con Mario Kempes? Fernando Palomo le saluda para este partido. De vuelta, Mario, con en la tribuna la presencia de más de un hincha visitante que todavía se ilusiona con remontar el agregado. Y yo creo que no se debe sorprender, porque si bien es cierto que el resultado le ha sido estivo en el primer partido, hoy lo puede dar vuelta. Cuando dos buenas propuestas futbolísticas se cruzan, nos entusiasma mucho. Hoy se ven en el campo, en Los Ángeles Galaxy, frente al Sporting Kansas City. Si me preguntan por el ánimo de este equipo, inmejorable después de la victoria como visitante en la última fecha. Sí, una victoria bastante corta, pidiendo la hora sobre el final, pero me parece que hasta acá hemos llegado, ¿eh? Porque el día de hoy podemos perder. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta una mayor complejidad. Es muy parejo, los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces a veces alguno nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada, y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. Una de las mejores bandas del rock en habla hispana. Marito hizo un espectáculo en este mismo estadio. Además, argentinos. ¿Sabés de quién te estoy hablando? Sí, Fernando. La verdad que hace muy poquito me enteré, ¿eh? Mi hija me dijo quién eran los muchachos de Soda Stereo, que vinieron acá en el 2007. Yo de rock, poquito y nada. Un poco tango, cuarteto, pero esos muchachos marcaron historia. Enjoy the match. Inicia el partido en medio de un enorme ambiente. Nos ponemos las pilas. Arrancamos ya. Se acerca zona de ataque. Arrancamos ya. Gutiérrez. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Lleva la pelota a zona de peligro. Ahí avanza, se abre espacio y puede ser una oportunidad. García acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo, pero ojalá que hubiera ido adentro. Gutiérrez. Rubio. Se van acercando bien a la oportunidad clara. Se enredaron los del fondo. Rubio. El partido que recibe su primer gol. Estamos uno a cero. Aquí puede haber una oportunidad. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Rubio. Gutiérrez. Ahí está, regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. Kevin que ha logrado meter la frente a esa pelota. Transporta la pelota a zona de ataque. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Corta bien esa pelota. Es el día de los albañiles. Buena pared. Se le están prestando el balón que cambia de dueño. Fácil recuperación del balón. Se quedó sin recursos. La manda afuera. Se asustó de ver a tanto rival presionándolo. Hitchin. Jonathan Dosentos. Se abre espacio. Puede ser una oportunidad. Esta pelota que se va por encima del travesaño. Atentos en la fila 78. Esta pelota va en su dirección. Ilie. Rubio. Toca rápido y bien. Gutiérrez. Hay falta, pero el árbitro dice adelante. Continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Ha llegado muy bien esta pelota para el arquero. Qué fácil que le llegó. Qué fácil que le llegó. Espinosa. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Y ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Qué facilidad. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Era buena. La quiso colocar una lástima. Mejor. No le podía pegar a este jugador. La próxima acera fue muy cerquita del arco. Espinosa. No le puede hacer. No, no. Espinosa. Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Kitchin Sigue ganando terreno con la pelota Fontas Gutiérrez Otra pelota bien dada, compañero Se van a jugar 120 segundos más en el partido Intensión de peligro Han sido dos equipos que han peleado Arrancamos en medio de un enorme ambiente con la segunda parte Nos ponemos las pilas, que el público ayude a que los jugadores entusiasmen en la cancha Venían a... Arramándose bien en el juego, pero han perdido el balón Se acerca y crea peligro Rubio Es buena esa pelota Muy bien el arquero Gutiérrez Se acerca zona de ataque Y ahí le pega la pelota Acaba de desperdiciar una gran ocasión Creo que yo hubiese hecho lo mismo Pero ojalá que hubiera ido adentro Al terreno de juego, Ibra Kitchin Alessandrini Entra el jugador y quizá tenga una Está para pegarle Se abre por si puede ser una oportunidad Y está... ¡Gol! ¡Gol! Y hacerle dos goles a este equipo es bastante difícil Pero bueno, el gol que han hecho ellos Baja un poquito la presión Pero tranquilo, cuidado, no confiarse Se retira Mario antes de llegar al vestuario y ducharse por ahora bañado en ovación Realmente sí que va a dormir muy tranquilo esta noche Sabiendo que le ha dado todo Y la pizarra por ahora 1 a 1 Lleva la pelota a zona de peligro Le sacan el balón y se escapa Ibra Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha Transporta la pelota a zona de ataque Ilie Viene y se queda con la pelota en su área Llena dos centos El pase al palo lejano Un golazo de cabeza memorable Ha sido un frentazo formidable la verdad Ha llegado de lleno a pegarle esa pelota ¿Y qué iba a hacer la defensa después de este espléndido cabezazo? Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir A ver si el director nos pone la repe La alegría desborda el banco de los suplentes después de este gol Esto es un festival de gol Se viene un jugador de refresco a la cancha Así están las cosas señoras y señores 2 a 1 Era buena la intención pero les cortan el balón Se van acercando, viene una oportunidad clara Ketchen Ibra Ilie Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Un entrada espectacular Ibra Ibra Se viene Ibra con el balón Y con elegancia revienta la pelota Llena dos centos Ha llegado la pelota pero no puede controlarla Cámara Cámara ¡Gunetan! Es obvio que este disparo será fácil de olvidar Yo creo que ni él está contento de lo que hizo Atentos que tienen los Ángeles Gala Es un cambio Desde acá muy fácil decirlo Pero un poco de paciencia Señores mandan pelotas al área Por gusto, sin saber qué hacer Acá los líricos y los que tienen buen toque de pelota No existen en este equipo Pelotazo al área contraria A ver quién la agarra Desde aquí en el saque de manos pueden generar peligro Ahora busca apoyarse en un compañero No pueden sacar la pelota Que alguien se anime Sin problemas para el arquero Solamente caminando llegó esa pelota Quedan ocho minutos por jugarse ¡Epa! ¡Esta es buena! Alessandrini Jonathan Dosentos Entre zona de peligro Excelente la reacción de la defensa Un penal clarito Es penal pero solo le ha sacado la amarilla Bueno, por lo menos son los que han ganado No han perdido el hombre pero si tienen un penal en contra Y el arquero le niega el segundo Que gran oportunidad desperdiciada Jugamos 120 segundos más de fútbol en este Se juega ya el minuto 90 de este partido Muy buen anticipo del balón Por ahora se imponen los de atrás Así llegamos al final del partido Han ganado la semifinal Mario Ya están adentro de la disputa con el título Trabajaron muy duro para llegar hasta esta instancia final Fernando No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha Para el partido de hoy Pero su nivel ha sido muy correcto Bueno, sí, tiene que estar contento Han hecho un gol El equipo ganó Vamos a protegerlo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!